Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. Les saluda la licenciada Sara Julissa Sánchez. En esta ocasión continuaremos con el tema portadores textuales, cheques, solvencia municipal y formularios bancarios segunda parte. Como ustedes ya saben, nos enfocaremos en el tema pendiente que son los formularios bancarios. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo en casa. Continuamos con una pequeña retroalimentación. ¿Recuerdan qué son portadores textuales? Son todos aquellos materiales escritos, libros, diarios, revistas, enciclopedias, etc. de uso frecuente en la sociedad. Los cheques son un documento a través del cual una persona es autorizada para retirar dinero de una cuenta bancaria. Y solvencia municipal es una constancia emitida por la municipalidad de la localidad, donde se manifiesta que el contribuyente en cuestión se encuentra al día con el pago de sus impuestos. Continuamos con la activación de saberes previos. Iniciamos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Han escuchado sobre los formularios bancarios? ¿Qué son los formularios bancarios? ¿Conocen las partes de los formularios bancarios? Siguiendo el lineamiento, continuamos con ¿Qué son los formularios bancarios? Es un documento físico o digital elaborado para que un usuario introduzca sus datos estructurados, como su nombre, apellido, dirección, fecha, etc. en las zonas correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente. Esto ayuda a que diferentes instancias registren los datos personales de quien los ha llenado para posteriormente ser acreedor al servicio solicitado, siempre y cuando los datos sean llenados correctamente. A continuación, mencionaremos los tipos de formularios, que son dos. Número uno, tenemos el formulario preimpreso. Estos son los que se envían a una industria gráfica para su confección. Y los formularios electrónicos, son los que pueden contener campos de texto de una longitud prefijada o bien de longitud variable. Continuamos con las partes de un formulario, que son tres. Número uno, el encabezado de un formulario. Tanto el encabezado como el pie del formulario sirven para colocar elementos fijos, es decir, que no cambian entre un registro y otro. Número dos, el detalle. Esta es la zona principal del formulario donde se van a situar los campos que lo compondrán. Y por último, el encabezado o pie de página. Los datos que colocamos en esta zona se visualizarán una vez por cada página, pero solo en vista preliminar. Ahora, observemos un ejemplo de formulario bancario. Como pueden observar, en los espacios correspondientes se tienen que llenar con sus datos personales. El número de cuenta, lugar y fecha, nombre completo, cantidad en letras y cantidad en números. El depósito que se va a hacer en efectivo, si el cheque es propio o es de otro banco. La firma del depositante, nombre de la persona que realiza la operación y el tipo y número de documento de identificación de la persona que realiza la operación. Eso es muy importante. Y como conclusión final, tenemos que en nuestra vida cotidiana necesitamos en diferentes ocasiones redactar algunos documentos que son muy importantes, como el cheque, solvencia municipal y los formularios bancarios, que son realmente necesarios, ya que con el uso de este se da agilidad en la búsqueda y la tramitación de todo tipo de documentación. Y como asignación final, tenemos que con la ayuda de sus padres o un familiar, recorte un modelo de formulario bancario y péguele en su cuaderno. Seguidamente, complete con sus datos personales la información solicitada. Y por último, establezca por lo menos tres diferencias entre la solvencia municipal y el formulario bancario. Agradece su atención. Te queremos estudiando en casa. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!